Una nueva reunión bimensual se vivió en nuestro Centro Cultural. Un éxito de asistencia y participación tuvo la tercera reunión bimensual de dirigentes sociales y organizaciones comunitarias, las que son convocadas por la Unidad de Organizaciones Sociales de la DIDECO para participar de esta instancia de participación ciudadana. Así fue como cerca de 100 dirigentes, tanto del mundo rural como urbano, llegaron hasta el Centro Cultural para informarse del trabajo de los distintos departamentos y unidades municipales. Información que presentó el Secretario Municipal, don Rubén Millar. Además de la información de los departamentos, la cita contó con la presentación de la Unidad de Medio Ambiente, quien explicó a los presentes la instalación de tres puntos limpios en la comuna, haciendo énfasis en que estas instalaciones son para el reciclaje de botellas de vidrio, latas de cerveza, bebidas, papel y cartón, además de botellas plásticas. Muy bueno, muy bueno. Y uno se viene a saber harta cosa y que a veces no sabe y aprender también. Claro. Ahora la idea de esta información es pasarla a los asociados, a su comunidad. Sí, sí. Eso lo voy a contar cuando hagamos la reunión de adulto mayor. Ya. Voy a contar de qué se trató la reunión. Claro. El tema del medio ambiente, ¿qué le pareció igual algo importante que se está trabajando acá en la comuna? Sí, muy importante. Sí, súper interesante. Porque, bueno, necesitamos mantenernos informados para poder opinar. Porque sin información no hay opinión, como se dice. Claro. El tema del medio ambiente, igual que se trató, que se está impulsando acá en el sector urbano, pero también pensando en el sector rural y estos resquenajes electrodomésticos que se están haciendo igual. No sé si en su comunidad ya le tocó. No, a la comunidad de nosotros todavía no le toca. Espero que sea pronto. La idea es coordinarse también con los vecinos para copiar en algún sector y que el camión los pase a retirar. Sí, sería la idea. Esperamos que llegue pronto. Ustedes se constituyeron hace poquito, debutando en esta reunión bimensual. ¿Qué le pareció? Me pareció excelente. Me pareció excelente porque acá tenemos toda la información que a veces se peca por no saber. Se espectacula cosas que uno no tiene idea. Entonces podemos informar a este grupo y obviamente esto puede ser, y es un beneficio para cada uno. Es importante también la participación, hartos dirigentes. Como le dijo usted, primera vez que asiste como dirigente a esta reunión. Pero es importante la participación de los dirigentes de todos los sectores. Sí, correcto. Sí. La verdad que yo me motivé porque veo bastante dirigente y eso realmente estamos recién comenzando. Todos empezamos sin saber nada, pero con harto entusiasmo con nuestro proyecto que tenemos por delante formado. Estamos nuevita. Por su parte, Catherine Sangüesa, encargada de las organizaciones comunitarias, felicitó a los asistentes quienes con su presencia demuestran el compromiso que tienen con el día a día y sobre todo a través del futuro de nuestra comuna. Bueno, nos encontramos ya finalizando la tercera reunión bien mensual del año, tres de cinco que se realizan durante el año. Y bueno, pudimos tratar diversos temas que son de interés comunal. Vimos primeramente lo que es en los puntos limpios, se presentó la unidad de medio ambiente y nos presentaron los proyectos que se están ejecutando en la comuna, los diversos puntos limpios que se están ejecutando ya, uno en Villa del Sol, otro en algunas plazoletas. Y se explicó a los dirigentes en qué consiste cada punto limpio, qué es lo que se puede depositar ahí, qué es lo que no se puede depositar. Así que se entregó también un folleto donde cada dirigente pueda también difundir esta información, que es muy importante para conocimiento de todos. Y también se presentó sobre el tema del COSOC, que faltan algunos consejeros ahí para conformar lo que es el Consejo de las Organizaciones, algunos estamentos faltantes. ¿Qué te pareció la participación y la asistencia? Vinieron de muchos sectores, eran cerca de 100 dirigentes. Sí, bueno, generalmente en todas las reuniones hay alta asistencia de los dirigentes, se demuestra interés por parte de ellos. Y bueno, tenemos esta reunión que ya recordamos también el tema de las postulaciones, los FONDEI, presupuestos participativos que ya finaliza el próximo viernes. Así que para que todos los dirigentes que aún no han hecho sus proyectos se acerquen a la Dirección de Desarrollo Comunitario para que también nosotros podamos ayudarlas a hacer sus proyectos. De esta forma, los dirigentes y sus funcionarios municipales se van a reunir en el mes de septiembre en la penúltima vivencial del año 2018.